Música y yo voy a robar el lindas a todos a todos aunque rígale que soy un marido que no me voy un bebé en paz y en la noche un bebé igual soy mi nombre tomado mi nombre son colorado porque no me voy un bebé y 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 del sexo y la traición y mientras yo olvido la noción del 100% que pierde el control y desde que te vi aquel día me di cuenta lo que quería pasar contigo si hay que me di aquel día me di cuenta lo que quería pasar contigo tú sabes que esto está en sentido mujeres mano arriba que soy me meto a cuatro como bailas pues son sus besos que me a poco la ría es algo por cimenta como los durapas y que paganos la resta hemos aprendido a jugar con fuego el mar y termina por el piano hacia el cielo le metemos y eso y yo te robo yo ando con la letra el mago tu gatito es un flojo lo rompe discoteca ahora se llaman los y 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 Este es Ricola, y esta es mi película, esto si es real, aunque venga en crisis Ya no me importa, ando con el Riclicola, que es mi pirico para lo que no me soporta Así voy a cantar con él, que si llana va y se acerca la bajamos con el Rrrrrr ¡Una bulla! Ese es el problema cuando el DJ no esta cerca de la tarima Espera, esta aquí, espera, esta ahí ¡Puñeca! No te veo viendo esta gente Yo buscándote hace rato, cuando voy a decir que no tire esa Vamos con el oscuro Listo grito A ver, a ver, a ver si nos fuimos con esta A ver Cuidado que no te me caiga ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Y... ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta se la dedique para que me siga negando. Zumba la gente. 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 Zumba la gente.